El gasto que se ha tenido nos suma los 600 mil pesos en toda la estructura, movimientos y servicios que se ha hecho y realmente es un costo muy bajo que estamos buscando todavía mejorar mucho más y eficientar para que cada vez represente mucho menos y que quizás este que estamos hablando ya prácticamente de ocho jornadas, pues no era ni el 10% de lo que se gastaba anteriormente en una sola de ellas. Gracias.